Estoy platicando con el señor Alfredo Tres Jiménez, Jiménez es tu segundo apellido, hermano? Así es, Edgar. Jiménez, ¿verdad? Él es el presidente estatal, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Alternativa Veracruzana. Así es. Y bueno, pues yo te venía a preguntar otra cosa, pero mira, brinca la liebre, y vamos a enfocarnos en un tema que a mí me interesa, seguramente a la opinión pública y a la audiencia que nos escucha le interesa, porque es un tema que nos afecta, que es el tema del agua y la corrupción que gira en torno, y pues ahí en medio, ahora sí que como dicen los clásicos bailando con la más fea, la Comisión de Agua del Estado de México. Así es, mira, el director se llama Paco Valencia. Paco Valencia. Pero hay algo más importante, el diputado suplente del diputado Garrido, que es diputado de AVE, es su hijo. De Paco Garrido, ah. Es su hijo. O sea, para que se dé cuenta el pueblo por tu conducto de estos medios tan importantes, que aquí no vamos a solapar a nadie. Paco Garrido está en tu partido, ¿no? Así es. ¿Y su hijo de Paco? No, no. Digo, hasta ahorita van haciendo las cosas bien. El problema es... Bueno, pues siempre hay ahí un juego de intereses, ¿no? Así es. No complicidad, simplemente hay un juego de intereses. De intereses, es su amigo, y está bien que sea su amigo, nadie ni escoge a sus amigos ni no, pero no puede ser que se esté lastimando al pueblo. ¿Qué hace la Comisión de Agua de Veracruz? Bueno, desde mi punto de vista, nada, mira, hay un detalle. Por ejemplo, te pongo el tema del municipio de Acayucan. El presidente municipal ha buscado desafanoramente, desesperadamente, municipalizar el agua. No quiere el director. ¿Por qué no quiere? Porque finalmente al director de la Comisión Municipal del Agua se la dieron al presidente. Y al subdirector también, pero al tesorero no, el que maneja el dinero. A ese no lo dieron. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué no? Se ha pegado todo. ¿Por qué? Porque esa es la jaja chica. Te estoy hablando de un municipio. Que podría suceder en 212. Desde luego, y obras del Estado. Entonces, no puede ser que se dilapide tanto el dinero y habiendo tanta necesidad en el pueblo de Veracruz. Yo no tengo nada contra Paco Valencia. Lo conozco, es mi amigo, pero yo se lo he dicho al gobernador. Perdón, gobernador es mi amigo, pero no soy tu empleado. Si estás haciendo bien las cosas, te lo voy a aplaudir. Pero si lo haces mal, te lo voy a demandar. Paco Valencia dejó azufre cuando estuvo en la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, ahí tiene una observación importante en el ORFIS de un desvío de recursos. Ah, bueno, a ver, ORFIS, ¿qué caramba se hace ORFIS? ¿Qué caramba se hace el Congreso? Yo te quiero decir que el ORFIS... ¿La Comisión de Vigilancia? Yo fui... Contraloría, ¿qué pasó? Yo fui diputado. Y el ORFIS, valga el término y la expresión de mi parte, es empleado del Congreso. Es el ORFIS. Es el órgano de fiscalización. Es el que supuestamente fiscaliza. Y el que aprueba o no denunciar a alguien es el Congreso. El pleno del Congreso está la Comisión de Vigilancia, que actualmente la preside el diputado Francisco Garrido Sánchez. Es correcto. Diputado de Alternativa Veracruzana. Quiero decirte, por ejemplo, el diputado Raúl Zarrabal, que fue compañero mío como diputado, ya repitió ahorita otra vez, en su paso por la Secretaría de Obras Públicas... ¡Hombre, también dejando ahí un fuerte olor! Fue observado por el ORFIS, Edgar, 65 millones de pesos. Fue llevado a comisiones esa observación del ORFIS. Fue fundada y motivada. Se llevó al pleno. Fue votada por la inmensa mayoría en su contra. Y no pasó nada. Condenado por la opinión pública, incluso. Así es. Y los medios de comunicación. Se le dijo a la Procuraduría, ya está, ahora sí es culpable, porque el otro era una presunción. Ahora es culpable. Pero como yo soy poder legislativo, no puedo juzgarlo. Tú sí, porque eres judicial. Entonces, gírale orden de aprehensión. Está guardando el sueño de los justos. Es más, ya aprobó todo, ya no hay problema. No hubo desvío y el señor es impoluto. Grave, grave sus denuncias, mi querido Alfredo. Lo vamos a seguir haciendo. Yo siempre he dicho, y mira, no quiero sentirme, ni lo parezco, ni aspiro a ser héroe. Pero lo peor que me pueda pasar es que me mato. Pero hay que decirlo. O sea, el pueblo de Veracruz ya llegó a un límite. Lo que quieren, entonces, es que corra sangre. El gobernador, insisto, es mi amigo. El gobernador tendrá el respaldo de mí, de alternativa. Pero siempre y cuando haga bien las cosas a favor de Veracruz. Pero quien no haga mal, lo vamos a denunciar. Y le vamos a decir, porque él es el titular del Poder Ejecutivo. Y, por ejemplo, Paco Valencia, que es una dirección dependiente directamente del Ejecutivo. Nadie tiene que ver con él más que el Ejecutivo. Pues yo quiero presumir que Javier Duarte no lo sabe. Paco Valencia, ¿se ha estudiado mucho en esa bandera del PRD, que aglutina a la izquierda y que lo representa hasta ustedes mismos? No, para nosotros no. Yo no sé si al PRD, al PT, al movimiento, pero AVE no. AVE no tiene vocero. Su único vocero es el pueblo de Veracruz. Ah, bueno. Y tienen un empleado que se llama Alfredo Tres, que es el dirigente estatal. Nada más. Alfredo, cuídate mucho. Gracias, Edgar. Gracias y un abrazo. Es un honor, ¿eh? Gracias, Edgar. Gracias. Un corto y ya regreso. Gracias. Gracias. Gracias.